Así es como Justin Bieber planea deshacerse del último vestigio de su romance con Selena Gómez. Justin Bieber y Selena Gómez estuvieron juntos durante ocho años en una relación intermitente. Ellos comenzaron a salir alrededor del 2010 hasta que finalmente en el 2018 tomaron caminos separados. No obstante, aunque ya tiene mucho que su historia juntos llegó a su fin y él incluso ha unido su vida a la de Hailey Baldwin, hoy en día su relación fallida sigue generando controversia, debido a que sus fandoms continúan vinculándolos cada vez que les es posible. Prueba de ello es el drama que hace unos meses Selena y Hailey protagonizaron en línea. Y esto es algo por lo cual el músico ahora podría haber tomado la drástica decisión de eliminar de una vez por todas el último vestigio que le queda de su romance con la ex estrella de Disney. Esta semana se ha dado a conocer que el intérprete de Baby supuestamente está planeando deshacerse del tatuaje de ángel que se hizo en honor a Selena Gómez. Como todo el mundo sabe, Justin es asiduo a decorar su cuerpo con tinta, y entre los múltiples diseños que hoy en día adornan su piel, él posee un ángel con la cara de Selena en su muñeca, el cual, según los rumores, es justamente el tatú que está contemplando eliminar para así concluir finalmente el capítulo que vivió con la intérprete de Lose You to Love Me. Según lo que un informante anónimo ha revelado a través de Demois la famosa cuenta de chismes de celebridades, que ha acertado en muchas ocasiones con sus especulaciones como cuando dio a conocer, antes que nadie, que Kendall Jenner y Bad Bunny se encontraban saliendo. El canadiense planea deshacerse del controvertido diseño que aún le queda de recuerdo del tiempo en el que salió con la protagonista de Only Mothers in the Building. El artículo oculto decía, este músico de primera categoría al que le encanta hacerse tatuajes está contemplando quitarse uno de sus controvertidos diseños, y digamos que muchos fanáticos no estarán felices cuando descubran cuál es. Además del ángel en su muñeca, Justin Bieber también tiene una rosa con una tenue S tatuada en el cuello, el cual se rumora es otro tatuaje inspirado en Gómez. Debido a que además de que la letra es la inicial del nombre de la estrella, se sabe que las rosas son las flores favoritas de la fundadora de Rare Beauty. En el 2016, durante una época en la que él y Cell no se encontraban juntos, hablando con la revista GQ, Bieber dijo que había tratado de deshacerse de uno de sus tatuajes, pero no mencionó nada claramente. No obstante, tiempo después, él publicó y señaló, son más de 100 horas de arduo trabajo en mi cuerpo, por lo que no borraría ni uno solo de mis tatuajes. Me encanta el arte, he hecho mi cuerpo un lienzo y es muy divertido. Sin embargo, bueno, parece que después de 5 años de matrimonio con Hailey Baldwin, él ha cambiado de opinión. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.